Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a la serie con Castilla, bueno, con el Imperio Español, al Európtero en el Series 4. Y bueno, comentarios de Pausole, en fin, tenemos que hacer burocracia, ya sabéis, es lo que toca. Vamos a ir uno por uno quitando los fuertes, nos lo ha dicho, así que bueno, vamos a destruir el Castillo. Luego me dijo, me dijo, me dijo el señor Valores y Fuentes, que me dio un poco la idea de haber cogido la orden de San Juan, por toda la idea de hacer la región de Jerusalén, que hubiera molado un montón, pero bueno, seguimos estando a tiempo, quiero decir, no ha pasado nada todavía. De hecho, mira, recupera el Reino de Jerusalén, entonces hay que conseguir Gazze, que será Gazza, y Nablus, o sea, estas dos provincias, o sea que podemos tenerlo como próximo objetivo en la guerra con el Otomano, y esto nos daría... Ah, liberamos Jerusalén, y tienen cultura castellana, o sea, vale, o sea, está guay que sea cultura castellana y tal, pero... eh, me, ¿no? O sea, liberar países no me gusta, tío, centralización máxima aquí. Y la idea de declarar las caras coloniales, que lo haremos inmediatamente en términos de esta guerra, eh, te he entendido... Manuel... ¿Ha sido Manuel? O Pau. Pau, Pau, Pau... Efectivamente ha sido Pau Sole, eh... Sole o Sola, tío... Sole, efectivamente. ¡Perdóname! Eh... Y sí, creo que he cogido la idea, imponer paz, declarar guerras, es que vamos a intentarlo. España con un nuevo rival, confiar en tu vecino, 50, poder administrativo, muy bien. Eh, tenemos una coalición bastante tocha, ya lo sabéis, así que tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de declarar las guerras y tal. Eh... Tengo ganas de petar esta flota, tú, me hace como especial ilusión hacerlo, ¿sabéis? Es como... que me hace... estoy emocionado por poder... eh... hacer eso. Y voy a cerrar el navegador a ver si va mejor el juego. Vale. ¡Perfecto! Bien, eh... Objetivo de esta guerra era tomar PASAI, ya veremos si es posible. Vamos viendo por el administrativo igualmente, así que no debería haber problema. Y la tregua termina con Creta. Con Creta, jaja. Juego de Palabras. Y, por cierto, por cierto, por cierto, tenemos que tener buena relación con nuestros baseos coloniales. Así que creo que vamos a mandar un... eh... un señor embajador a mejorar la relación con ellos. Espero que esté bastante alta, pero como nunca se sabe. Por ejemplo, vamos a empezar con Nueva F. Eso que hacen aquí los británicos. ¿Gran Bretaña? What are you doing right here, right now. Conquista británica de Potosí. Pues muy bien. Eh... esto está a 105, perfecto. Eh... vale, deberíamos llegar a tiempo. De hecho, realmente aquí... eh... nos hace falta, sin más, esperar a... A poder echar a esta gente a la guerra y daremos la paz. Ya, porque tampoco me apetece mucho alargar esta guerra. Si bien, eh... pillar Malaka estaría bastante bien. Es que yo creo que nos podemos centrar simplemente en pillar Pasa y Malaka, ¿sabéis? En plan los dos puntos comerciales, si no me equivoco. Y pasamos a otra cosa. Tampoco hace falta aquí conquistar el mundo entero. Que estaría muy bien, pero me temo que nuestra capacidad conquistadora no es tan amplia. En el sentido de que no tenemos tantos puntos. No genero tantos puntos. Me ha tocado un rey regulero. Independencia para Sofala. ¿A qué me estás comentando? ¿Esta gente dónde está? Porque tiene una provincia ocupada. Dios sabe dónde. Kuelekimane. Esta. Ah, fíjate. Fíjese usted que como se ha quedado aquí una provincia ocupada, pues esta gente iba a conseguir la independencia. ¿Qué os parece? A mí me parece bastante mal, sinceramente. Ah, esto era de Kilwa también. Aquí estamos haciendo cores. Eso se ha acabado ya. Bueno, se ha acabado. La colonia es golpeada por la fiebre romana. Pues... Muy bien, ¿no? Acabamos de colonias, por cierto. Esta va avanzada. Ah, va. Oh, esta está yendo muy rápido, ¿verdad? O sea, podemos decir que nos la han liado en Luisiana. Lo único. Los británicos. Los británicos van a tener que cobrar tarde o temprano. Aquí está nueva hipólita. Pero es que no siento como que estén fuertes, tío. Las colonias. Sinceramente. No estamos mal de relación con ellos, pero me gustaría que estuvieran mejor. Y aquí tenemos barcos de comercio. Vale, están a su rollo. Perfecto. Vale. Pues... A ver esta gente. Vale. En teoría esta gente ya no se debería revelar. ¿Verdad? O están al 80%, tío. O están los de Bután. Vale, perfecto. Tenemos 26 estados y 24 territorios. Podríamos tener 31 estados. Ahí ha caído Malaka. Perfecto. Y ahí estamos efectivamente peleándonos con su flota. Pues vamos a seguir esto. A no ser que me den ya la paz. Que lo dudaría mucho. En serio. Vale, esperamos a que termine la batalla. Que deberíamos ganar sin excesivo problema. A ver. Y eso que estamos en comandante. Pero es que como queda igual, ¿verdad? O sea, la paliza es intensa. Efectivamente. Pues nada, se retiran sin demasiada protesta. Vamos a esta región. A esta provincia. Y creo que la intentaremos bloquear. Aunque nos quede una provincia aquí de ocupar, ¿verdad? Y estos de momento no nos dan paz. Aunque, bueno, por no demasiado. Y aquí esto es su último ejército. Igual lo suyo es conquistar esto. Ostras, 10 de producción. ¿En serio? Oye, pues no está nada mal esta provincia, ¿eh? Aquí hay aventuras coloniales en Asia. Que tampoco está nada mal. A ver, vamos a mandar a estos mismos. Ostras, que tiene aquí 47k la madre del cordero. Pues espérate. Vamos a hacer una cosa. Venimos aquí. Y vamos a ocupar primero de Tranquis. Estas dos provincias que nos quedan. Y a ver dónde se mueve esta gente. Van a Malacca. Malacca, que la acabamos de tomar. Realmente no deberían poder hacer gran cosa. O sea, ocupamos estas dos provincias. Intentamos hacerles una batalla en plan brutal. Total, como este fuerte es nuestro, no debería haber problema a la hora de asediarlo. Y esto que son las islas estas de Navidad, creo. Bien, 207 educados. Muy bien, queridas colonias. Seguimos con la explotación. Vamos a sacar un poquito de mercantilismo. Ahí está. Vale. Vale. Ok. Vamos a juntar aquí las tropas. Y tenemos unos... 30k. Deberíamos poder con ellos, espero. Y Lorena entra en coalición contra nosotros. Está bien siempre y cuando no nos derroten. O sea, no nos decaen la guerra. En el momento que nos decaen la guerra ya sabéis qué problema. Porque tenemos como las tropas súper desperdigadas. Y efectivamente, pernicidad negativa para ellos. Y esto debería estar ganado sin excesiva complicación. Y si hemos obtenido victorias navales. Aunque quizá lo suyo sería iniciar algún tipo de reparación. Creo que vamos a ir a ello. En Yohore, mismamente. Que se tomen su tiempo. Y una batalla enorme. Se salda con la muerte de... O sea, se salda con unos... Ni un punto. Ni un punto del Warscore. Que me parece bastante mal que estas batallas nos den tan poca puntuación. Pero bueno. Y ahora iremos a bloquear estas zonas. Y me preocupa bastante la coalición. Pero espero que la buena voluntad. Cristiana y pacífica. Llega a nuestros enemigos a pensar que no les queremos hacer. Es excesivo mal. Y mi idea, ya digo, es quitarle a esta gente malaca. Simplemente una pequeña provincia. Que están bastante lejos. De querernos nadar. Pero bueno. La paciencia es una virtud. Y vamos a tratar de ejercerla en este capítulo. A ver, ¿qué está sucediendo? ¿Vale? Y esto es miércoles antiguo día. Es que no sé si Parra habrá subido. ¿Vale? Bueno, me debería que ceder bastante a grabar. Porque me voy a ir de vacaciones. Y vas a ver. Porque yo de vacaciones es como poco tiempo para grabar, ¿sabéis? Por cierto, tema votos en el Sacro Imperio. Que me habéis preguntado bastante. Pues mira, mis tres más ellos ya me votan. El tema es que... A ver. El emperador es hueco. Hasta ahí bien. Pero no nos... O sea, es que necesitamos un voto más, tío. Solo un voto más. Realmente no es tanto. Pasa que... Guerrear con el emperador, tío. Uf, 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 uf. Pero Utrecht, por ejemplo, ¿no? Utrecht en teoría no es nuestro vasallo. Utrecht no es la gran cosa. Así que vamos a mirar. Porque esto es Friedland. Espérate. Salburgo. Mira, Utrecht. ¿Dónde estás, querido? Si me quieres... Es que... ¿Me quieres dar amor? Unirse a Diego Comercial, por favor. Ah, ¿qué es esta caca de aquí? Pues mira. Gran Bretaña y Maguncia. Puede ser incluso nuestra entrada para invadir Gran Bretaña un poquito. ¿Sabéis qué pasa? Que es que... A ver. Tenemos una coalición en Europa. Quiero decir, que conseguir el imperio... Mola un montón. Perdón. Pero creo que hay que tener paciencia. Sincero. Ojo, 666. De oro. Malo. Vale, vamos a priorizar este asedil. Sí, mismamente. Sí, vale. Está yendo más rápido. Aunque este sea... Vale. Justo lo digo. Justo me cayó la boca. Porque está en roto el fuerte. Friedland. No nos insultes, tío. España es amor. Por favor. Vale. Se está comprobando que todo se estuviera gestionando correctamente. Vale. Más cosas. Fezana. Fezana no nos ama. Fezana, tío. Yo no leo ese nombre. Acorrería. Tenemos bastantes vasallos, ¿no? Y no hay posibilidad de que alguno vote a otro candidato. Eso lo podemos ver, ¿verdad? Y el que más acercaría es Magun, tío. Es que es bastante falsete, tío. Que todos voten a Austria, tío. No sé, tío. No sé. Es como... Alguien ha tenido que elegir por fuerza a Suecia, tío. Pero bueno. Si conspiren no está contra el juego. Yo no seré el que lo diga. No tenéis que ver eso vosotros. Como buenos jueces que sois de la serie. Pero es curioso que tengamos a Baviera y a Salzburgo, ¿no? Colonia. Es que, a ver. Utrecht es una opción buenísima. Lo que pasa es eso. Que estamos con la expansión agresiva por las nubes. Como es normal, ¿eh? Porque hemos liado buenas en Europa. O sea, quiero decir. La expansión que hemos llevado a cabo no es tontería. Que realmente no me parece que sea tanto. Pero, oye. Estoy viendo un poco el mapa este de... Ya me entendéis. De expansión agresiva. No. Estamentos, rebeldes, dinástico... Hombre, el dinástico está bien. Coaliciones. Este mapa. Ah, realmente... No es mucho. A ver, tenemos todo esto en coalición. Pero es que realmente... Tampoco es tanto. Aún así, yo creo que vamos a tener que estar unos 10 años tranquilamente de calma. Se me ha convertido Kauks. Creo que es absurdo volverlo a convertir, pero bueno. O sea, se me convierte de Kauks. Ojo, rebeldes, aquí. Bueno, esta provincia la verdad que no nos interesa mucho. Pero estaría bien... Tenerla. Ya digo, yo realmente con esas dos provincias que os he dicho... Creo que tampoco voy a pedir más. Estamos perdiendo 37, ¿en serio? RK, la corrupción. Ojo, mantenimiento de consejeros. Me das la paz, ¿verdad? No, ¿verdad? No. No está muy por la labor. Vale. Y avanzar... No lo ves claro, ¿no? No, no lo veo. Nada claro. Oye, ha venido Nueva Atenas a bloquear... A perder la flota, quiero decir... Con toda la buena intención del mundo. Veamos, vamos a hacer una cosita. Vamos a venir aquí. En plan, a ver qué pasa. Por la... Por la curiosidad, ¿no? A este mar. Y vamos a asediar esta provincia. Vamos allá. Llegan antes, ¿no? 20 de abril. 15 de abril. Deberían llegar. Ojo que me hacen una mega batalla y me la lían. Vale, mar de malaya. Mira, podríamos acabar con esos rebeldes. Quizás sería lo suyo. No vamos muy sobrados de manpower, ¿eh? No vamos muy sobrados de nada en general. La verdad que... No quiero entrar en una época de decadencia. Corbetas. Hombre, esto está muy bien. La durabilidad. Ah, vale. Al final habíamos pasado de era... Mira, ahora va a empezar la era de las fábricas, entiendo, ¿no? Ah, no, en el 50. Va a empezar el comercio mundial. Venga, dime que aparece en España, por favor. Région Popular. Sí, ¿no? Venga. Selangor. Y ahí efectivamente está habiendo una batalla naval. Y vamos a acercarnos por aquí un poquito. No. Y no le capturamos ningún barco. Bueno. Venga, ya tuja, ya, tío. Enróllate. Y si se intenta pedir en la paz principal... Quiero decir, mira, campeón, quiero paz ahí. Vale. Giro un mal acá. Ah, pues sí, mira. Y me sobra... Oh, me sobra bastante. Pues mira, 207 ducados. Y liberar algo... Ostras, esto puede estar muy bien, ¿eh? Pues ahí. No me convence. Es que hay como dos que da. Es un poco extraño. Mal acá. Nada, pero es que mal acá no quiero conquistar. A ver, joder, mirad la expansión agresiva que pillamos aquí, ¿eh? Pues así mismo, ¿eh? En serio, le deja opinar al Imperio Atomano y Francia. Es como muy absurdo, ¿no? Que lleguen hasta allí noticias de nosotros. La que estamos liando. Ojo. Voy a guardar de todos modos antes de enviar esta paz. Porque ya me espero cualquier cosa. Y como me... Pete la coalición por hacer esto. Por hacer la broma, me voy a reír. Y mucho. Vale. Pues vamos allá. Mala que pasa ahí. Dos provincias muy pequeñitas, muy concretas. Que no le hacen mal a nadie. Yo no sé quién se puede ver ofendido por esto, vamos. Que queda este que, tío, es solo una provincia, ¿no? Es que es como muy tonto liberar eso. Nah, paso. Y romper tratados, por ejemplo. Bueno, pues esto mismo. Voy a estar ya. A ver qué pasa. A ver qué nos cuentan. Sí, han traspasado el límite. Han muerto 116 hombres. Sí, es que al principio nos dieron un poco un revés, ¿verdad? Vale. Esto debe ser España en las Islas de las Especias. Yo creo que es la visión que más hemos tardado en hacer de toda la serie. Pero también porque nos hemos entretenido con ciertos aferes. Bueno. He convertido en San Francisco. De colonizar Catapanja. ¿Dónde carajo está eso? Hombre. Pues siendo que acabamos de colonizar esto, pues ni tan mal, ¿no? Sí, más crecimiento colonial global. ¿Por qué no? Sí, pues vamos a pillar esto. Porque la otra opción no me hace mucha gracia. Y esto de soldadesca, pues poca broma, ¿eh? Vale, tema de corrupción. Cuidadito con eso. Y en principio ganaríamos dinero. Cosa que me sorprendería bastante. Su extensión over 9000. Eso también lo sabemos. Vale, pues a ver el tema de la coalición, ¿no? Si se lo han tomado a bien. O si se lo han tomado a mal. Lo que sí que quiero hacer es sacar tropas de aquí. Y mover un poco la idea del... Eh, vamos a quitar los fuertes y bajar un poco el mantenimiento terrestre, yo creo. 15, tío. Es que me parece que es demasiado, ¿eh? Vale, vamos a probar lo de la guerra colonial. Habíamos dicho con nueva EF eso. Al final no han conquistado nada de esta gente, ¿eh? Los ingleses. Iniciar la guerra colonial. Vale, no tienen Casus Belli. Perfecto. Pagar la deuda. No tienen Casus Belli, correcto. Yo qué sé, tío. ¿Hay alguien que tenga Casus Belli por aquí? Fed con el deseo de libertad altísimo, tío. Tiene un montón de desarrollo. Es que va a ser muy difícil integrar a Fed ya. Para emplazar al gobernador. O sea, creo que nadie tiene... Efectivamente, parece que nadie tiene Casus Belli. Pues genial. Genial. Es que... Vaya cambio hicieron, ¿eh? No me gusta nada, lo siento. Nada, me gustaba mucho como estaba antes, tío. Mira, hacemos un fuerte y estos ya no crean tropas ni hacen nada. Vale. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Aparte de meter provincias de interés, avanza algo. ¿No? Eh... Pues yo qué sé, tío. O sea, ponérselo todo. A ver si hacen algo con su vida. Es que no entiendo. Pero bueno. O sea, la idea es esa. Que tengan Casus Belli. Mira, si me unificases México, estaría bastante bien. Esto es nada. Entonces vamos a ponerle el Brasil este. Aquí también. Ah, que esto es británico ahora. Pues habrá que quitárselo también. Eh... Por aquí había algo también. Por aquí también esta gente. Venga. Vamos a ponerlo todo. Uy, va. ¿Debemos tener ya tantas? Sí que no me hacéis casos, Belli, ¿eh? Esa es vuestra ambición. Pues venga, a ver si hacéis algo con vuestra vida. Vale, bien. Perfecto. Siguiente paso. Reorganizar tropas. En... Pues que en verdad tenemos bastantes cosas, tío. En verdad tenemos un imperio bastante majo. Y entramos justo en el siglo XVII. Quiero decir... A ver dónde sale la nueva era. Tengo bastante curiosidad. Vamos a dejar aquí, yo creo, los barcos de... Iba a decir, los barcos de transporte. No hay. ¿Dónde están mis barcos de transporte que tenía aquí, por favor? Bueno, quizás se quedaron aquí. ¿Verdad? Vale, pues se quedaron aquí. ¿Qué hago? Los saco... Los dejo aquí. Va a ser los... Yo dejarlos aquí, ¿verdad? Mira, perdón, es 18. La flota, tío. La flota nos cuesta un montón. Vamos a poner todos estos... ¿Qué... ¿Qué dices? Ostras. Mira, no me acordaba de estos. Castilla Media. Ha salido antes y no sabía en día a qué se estaba refiriendo. Vale, vamos a subir el mantenimiento. Y a juntar tropas aquí. Y estos son campesinos, sin más, ¿no? Entiendo. Pues que hay un tanto de conquistar que no doy abasto. Y esto, claro, ya no podemos subir el mantenimiento. Ya que esto va a ser una gracia desembarcar y todo. Eh, tienen rebeldes los otomanos. Oh, nacionalistas más merucos. Pues ni tan mal. Y estos terminan ya, ¿no? Las de Francia. Sí, vale. Este año mismo terminan. Perfecto. Hay que estarse tranquilo. Una época. Trax, por favor. Hago un corte y han pasado unos años. O yo qué sé, tío. Que también entiendo que un gameplay, pues... Se tiene que enseñar lo que estamos jugando. Porque es que si no... La gente ve un... Un team elapse o cualquier cosa de estas. De hecho, estoy intentando grabar uno. Pero es bastante pesado, tío. O sea, porque obviamente tienes que hacer una partida entera ahí sin hacer nada. Estás ahí mirando un poquito aburrido. Pero bueno. Ok. Sobre extensión. Bastante grave. Y aquí estamos opinando a ver si subimos... Eso. Le hemos pedido el préstamo otra vez. No lo hemos pedido, perdón. Lo hemos enlouado. Vale. Pues objetivo primordial acabar con esta gente. Y parece que han tenido éxito... Los mamelucos. Incluso. Vamos a ver si le podemos pedir acceso. Aunque ya sabéis que no es nuestro fuerte ahora mismo... La cuestión diplomática. Tenemos cinco relaciones extra. Son un montón. Venga, un mes más. Vale. Corrupción increasing. ¿Qué tal estamos de relaciones con el Papa? Hay cruzada contra el otomano. Pues oye, poca broma, ¿eh? Tenemos los mismos cardenales... ...que Inglaterra. Pero tenemos que tener oportunidades. ¿Le metemos o qué? Mira, 5%. Vamos a darle un poquito, ¿no? A ver si hay suerte. Artes y Picardía son nuestros. Perfecto. Vale, vamos allá. Vale, 1 de diciembre. Me gusta. Una buena fecha para embarcar. En nuestros 29 barcos. Que tenemos dos de transporte en la otra zona, por cierto. Ey, han desaparecido los... ...rebeldes. Guay. Holanda se sublema. Me caches en la mar. No se sube a sublemar Holanda. Vas a ver. Claro, esto es un problema. A la hora de bajar el mantenimiento. Holanda tenemos algo... Espera que... ...estoy viendo a ver si la veo. Aquí arriba. Breda. Cómo mola Breda, tío. La rendición de Breda. Un cuadro muy, muy épico. Breda. Que son más fuertes que la coalición. Al menos el caté de tropas. Entonces, eso hay que vigilarlo. Venga, esto ya está ganado. Y en el 601. Y todavía... No ha empezado la nueva... Ah, mira. Justo lo digo. Y parece que empieza la nueva era. Los bienes se han estado trasladando... Entre continentes desde tiempos antiguos. Pero... Cuando antes esto estaba limitado... En un número de rutas y productos... Como bienes... Manufacturados de India y China... Llegando a su destino a través del Océano Índico. Y mediante la Ruta de la Seda. Ahora todo el comercio está formando parte... De una mayor red mundial. Con el descubrimiento de América... Rutas marítimas alrededor de África... Del cruce del Océano Pacífico... Las redes del comercio local... Se están conectando a una red... Interrelacionar a todo el mundo. La plata que se extrae de los Andes... Se mete en cajas y llega hasta China e India. Atravesan de Europa. ¿Por qué? ¿Por qué atravesan Europa... En vez de ir en otra dirección? Bueno, obviamente... Porque estamos colonizando nosotros ahí. El hierro extraído y forjado en Escandinavia... Se vende en África Occidental... Por parte de comerciantes ingleses... Y otros se ganan una fortuna... Solo distribuyendo tela y especias... En la esfera comercial del sudeste asiático. Comerciantes indios locales... Invierten en futuras empresas... Comerciales europeas... Aún puede ser pronto para hablar de una verdadera economía global... Pero seguramente se hayan plantado las primeras semillas... El comercio mundial... Esto lo cambia todo... Y Sevilla se convierte en el... ¡Yeah! 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 Ahora unos 100 de poder administrativo, diplomático y militar... 20 prestigio... Y efectivamente... Sevilla se convierte en el centro del comercio internacional... Y más 10 de poder de comercio local... ¡Sí, señor! ¡Yeah! ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Oh! Estoy súper contento, ¿eh? Vamos a hacer una cosa... Que se me ha olvidado antes... Vamos a poner a todo esto en modval... Total, es que creo que... Muy a mi pesar vamos a tardar bastante en invadir al imperio británico... Y invadiéndoles es que creo que nos compensaría más... Quitarle colonias que no territorio continental... Porque al final territorio continental... Pues... ¿Para qué sabéis? Al menos de momento... Luego ya veremos... Eh... Vamos a separar a esta gente... Juntos, pero no revueltos... Y a ver dónde más podemos ahorrar dinero... Intereses... Me gustaría pagar... Cosillas... Y la corrupción, esa es otra... ¡Qué bien, tío! Que no vayamos a tener atrás durante unos 50 años... Esto nos va... A permitir avanzar bastante... Ojo, aquí tenemos desgaste igualmente... Por lo que estoy viendo... Eh... Pues nada... La cosa es... Estar pendiente del odio landa... No sé si hay algún momento en el que parará de salir los eventos... Estarían bastante bien... Y... Aquí hemos llegado... No... Estamos en ello... Invadir al auto humano... Sería una opción, quizá... Realmente eso es lo que debemos quitar dos provincias... Venecia, Morea... Imperio, Tómalo, que estaría adoptado con más reposiciones... Y bueno, es de la coalición... Es que necesitamos que... Pare la coalición... Y hay que estar varios años en paz... Muy a mi pesar... Y ojo, que nos llegan a la guerra... Bueno, sin más, ¿no? No hay problema en esta guerra, en principio... Es que es de coña... Mirad cuántas tropas tendremos frente a ellos... Es que es ridículo, tío... 224... 200... Joder... Es que es de coña, ¿no? Es como la santa alianza contra... Badén... Y Badén es una pequeña cosa ahí mirando... En plan... Ay Dios, ¿dónde me he metido? Pero aquí estén atacando... A Austria, efectivamente... Purgando la herencia... Pues me parece bien que hagas eso, eh... Austria... Yo ahí el feo no te lo voy a hacer... Austria, tío... Que estuve y me encantó Viena, ¿eh? Pero es que Viena... O sea, me enamoré... Me gustó más Viena que París... Sinceramente... Tampoco he visto todo de París... Pero... Ahí se queda la idea... Y... Por alguna razón... No... Es que... Lo malo de esto... Que no va a bajar nuestra expansión agresiva... No mucho al menos... Dios, vamos a estar aquí con 30k... Uf... Esto va a ser bastante... Eh... Gasto... Expansivo... Y me estoy planteando... Y si quizá... Ahí va... Ostras, estoy con un... Con un colonizador de este hace un montón de rato... Y me he enterado... Este que... Vale... Es el de aquí, perfecto... Pues mira... Lo mandamos a hacer la misión... Perfecto... Pues aquí tenemos varias opciones... Crear... Reclamaciones en toda esta zona... Intentar llevarnos el... El oro y el moro... Por aquí el tema comercial... Creo que no lo dominamos todavía... Brunei está encima de nosotros... Por bastante... Pero mira... Brunei... Es cuestión de invadirlo... Pues mira... Vamos a... Vamos a hacerlo... Vamos a meterle reclamaciones a Brunei... Vamos a intentar hacerle varias... Eso sí... Eh... Aquí... Y lo que estoy pensando... Pero eso quizá más... Dentro de unos 30 años... Ir a Japón... ¿Sabéis? Y luego colonizar... Pues cuando tengamos muy asegurado... Lo que es la zona de Asia... Nos podemos meter en Australia... O lo que sería... Nueva Guinea... Y... Por último... Dar el salto ya a lo que nos queda de... De América... Porque es que realmente... Esta zona... Pues yo creo... Que van a tardar en llegar... Que nos han debido petar barcos de transporte... Y... Breda es subleva... Ahora vamos a ir allí ahora... Y Alaska... Es que Alaska no hay nada... Realmente es que qué prisa tenemos... Oye... Y viéndolo así... Desde arriba... En España... Pues... Oye... Y tan mal... Breda, eh... Me habéis dicho... Eh... Pues en Breda tenemos tropas... Y... Méteme aquí algo más... Y reprimir a los rebeldes... Por supuesto... Y deberíamos ganar sin... Excesivo problema... Vale... Un montón de fuertes mantenidos... Eso es cierto... Pero bueno... Es cuestión de que nuestros aliados... Vayan haciendo la... La guerra... O sea... No tenemos ninguna prisa... Y realmente... Mira... Es que Gran Bretaña... Mira las tropas que tienen en el continente... Es que es ridículo... En el continente... Bueno... Ahí está... Ya me entendéis... Realmente... En uno contra uno... Nadie nos puede toser... Eso es así... El problema... Es cierto que es el... Eh... La cuestión de la coalición... Está claro... Entonces... Yo... Lo que sí que espero... Eh... Vale... Ganamos... Perfecto... Embreda... Que no tarde demasiado... Empezar a deshacerse la coalición... Si no va a ser... Un poquito rollo... Por ejemplo... Vamos a coger un país al azar... También es que nos... Expandimos justo por aquí... Pero Suiza... Es que... Suiza... ¿Yo qué te he hecho en la vida? Pero mira... Tienen como 60 relaciones... Y tal... Entonces quizá... No sé cuándo es el siguiente grupo de ideas... Pero... Es que no debe quedar bastante... Una aficionada administrativa... ¿Y esto qué me quiere decir? El siguiente es al 18... Estamos en... Bueno... Estamos yendo a por el 17... A ver... He pensado quizá coger las ideas diplomáticas... Que nos hubieran venido muy bien... Tenerlas ya... Eso es así... Pero es que por otro lado... Lo pienso... Y es que las comerciales... Sería hacer tanto dinero... Y es... Un problema tan grave... Siendo que tenemos un imperio comercial... Bastante poderoso... Porque es que si no... No tendría sentido... Eh... Mirar esto... Pero ya que lo tenemos... Habría que aprovecharlo... Vamos a intentar subir relaciones con el Papa... Quizá... Nah... Tampoco... Tampoco lo hace falta... Combatir... Eh... Importar comida... Para... La movida esta de la hambruna... Ahora son 5 años... Por 1 de mercantilismo... Es un evento bastante... Harto, ¿no? Tenemos... 24 de mercantilismo... Que no está mal... Pero... Es que parecen educados, tío... 2 de Disturbio Nacional... No sería mucho daño... Sí... Sí que nos puede hacer bastante daño... Pues nada... No me hace nada de gracia esta opción... Pero... Es que el de Disturbio Nacional... No me la quiero jugar... Nada... Yo con eso... Y esta señora era... Algo en plan mal... Ostras... Nuestro emperador es súper viejo, tío... Necesitamos un heredero, eh... Y cuanto antes... Vamos a intentar dar... Matrimonios reales, ¿no? Va a ser lo suyo... A ver... Nos llevamos bien con Austria, por ejemplo... Pero ya estamos... Es con Toulouse lo quería romper del todo, ¿verdad? Con Champaña... Que es que nos interesará también... Esto estamos matrimoniados también... Polonia... Uf... Bohemia... Necesitamos matrimonios reales... Y quizá con nuestras colonias... A ver, con alguien que tengamos... Ah, nuestros vasallos... Pero seguramente ya se lo darían... Mira, Baviero... Vamos a dárselo... Eh... ¿Quién va a ser la vasallo? Ansback... Que está aquí... Habsburgo... Estos no pueden... ¡Ojo, mierda! Desgaste... ¡Ah! ¡Ostras! Se me van a hundir, tío... Etiopía... Me das acceso, ¿verdad? ¡Ay! Mierda, que lo tengo... Vale, 14 días... Vale... Creo que llegan a tiempo... Ah, pero... Naval no me dan... Ah, mira... Esto sí que me dan... No... Pero estos no me sirven... Ah, maldita sea... ¡Uf! Tenemos una crisis aquí, eh... Compartir mapas, tío... Joder... Vale, ¿cómo puedo salvar a los barcos? 17... Es que no van a llegar ni de broma, tío... ¿Aseviando? Sí, claro... Va a ser lo suyo a asediar... Ah, pero no se ha roto todavía... La brecha, tío... ¡Ah! Tío, no me puedo permitir perder 30 barcos de transporte... Es un pastizal... Y esto está... Oman está bastante fuerte, eh... Dedicar a Coyunlu también... Declarar una guerra... Por... Conseguir acceso a Oman... Vamos a esperar que vuelva el diplomático... Eh... Tú... Vuelve también... Eh... En serio, necesito... Necesito... Un heredero, eh... Y si es bueno... Mejor... Es que no sé... No veo nada... Estoy buscando alguna isla... Para... Dios, ¿en serio? Es que igual lo suyo es mandarlas de vuelta, eh... Y sí que llegan... 12 de noviembre... Octubre, noviembre... A ver, un mes más deberían aguantar... Dos meses yo creo que aguantan... Venga... 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 Marcos, sois unos héroes... Estoy seguro que podéis hacerlo... Si tuviéramos el canal de SWE... Eso ya será... Cuestión de hacerlo en el futuro... Eh... Bien... Más cosas... Pues que estoy con una tensión continua, tío... Vale, Kale... Kale, tío... No me toques las narices... ¿Qué tiene Kale? Eh... Que Kale flamenco... Voy a cambiarlo todo a castellano... Sería lo suyo... Quizá hubiera sido lo suyo... Pero... Como no nos ha sobrado en ningún momento poder diplomático... Ni siquiera hemos sobrado eso, bueno... Eh... Pues venga, vamos a Kale... A ver qué se cuenta esta gente... Eh... ¿Cuánto tiempo dura lo de los Países Bajos, tío? Porque está siendo bastante pesado... Y la cantidad de hombres que nos está haciendo perder... Siendo que ellos no lo tienen... Por cierto, nos están asediando a nosotros... De forma un poco gratuita, ¿no? Quiero decir... Entonces habrá que acabar con ellos... Ah, sí, piensa que vamos a por ellos... No, señor... No, señor... Eh... Estamos en guerra con Champaña... Ya veo... Nah, pero es que no me puedo llevar ninguna provincia... Muy a mi pesar... Por cierto... Pero no me puedo llevar ninguna provincia... Vale, ya estamos allí... Así que mira... Si se subleman... Pues ahora han sublemado... Quedan ocho años... O sea, que igual lo suyo... Sí que sería coger la siguiente idea de calidad... Pero la habilidad de la embarcación... Así que estas tenemos, ¿eh? Es como una señal del cielo... Eh... Ha terminado Poitou... Correcto... Con 76 días... A ver... Va a pasar un mes más... Están al 19... O sea que... Literalmente este barco en teoría la palma... Pues nada... Vamos a hacer lo único que tengo en mi mano para hacer... ¿Qué es coger esta idea? Y a ver qué pasa... Pues otra opción... Creo que no tenía... O sea, no puedo hacer otra cosa... Solo que ya he pedido acceso a una bala... A alguien o a decadar de una guerra... Que hubiera sido algo bastante loco... Y... Hola... ¿Literal? No le ha pasado nada... ¿What? Están tal cual... Vale... Vale... Perfecto... Eh... Rebeldes... Ya estamos allí... Perfecto... Vale... Eh... Los barcos que tenía por aquí... Quiero coger los de transporte... Y separarlos... Eh... Venía aquí... Nada... Y esto... Que se estén allí... Es que yo... ¿Estaría bien que se des... Liberase algún país? No os voy a decir que no... Vale... ¿Qué ganamos? Y aquí están los que estaban divididos... Francia con quien está liada... Por cierto... No está liada con nadie... Pero es nuestra... Enemiga... De coalición... Vamos a coger aquí... A estos 20k... Y vamos a intentar... Matar a alguien que haya por aquí... ¿Pero qué haces dándote esa vuelta... Por el amor de Cristo? Están haciendo... Reclamaciones mis colonias... Por favor... He metido al final la reclamación a Brunei... Creo que no estamos, ¿no? Sí, sí que estamos en ello... Vale... Eh... Más matrimonios reales... Que hemos parado... De buscar... Y el otro vasallo era... Eh... Guzburgo, quizá... Esto era Baviera... Y Augsburgo y Guzburgo... ¿Dónde carajo está? Guz... Ahí que va con diéresis... ¿Verdad que me das matrimonio real? No, no me das matrimonio real... Necesito matrimonio real... Tú, esto de no tener heredero... Va a ser un prodemón, ¿eh? Que me quedo sin legitimidad... Tenemos que recibir cualquier cosa... Y ya le hemos liado parda, ¿eh? Yo aviso... Me da orgullo nada... Es que habría que cambiar culturas, tío... Pero como no vamos subrados para nada de poder diplomático... Es que ya pocos años gobernando, en verdad, este hombre... José I... Era mayor ya... Es decir... Llevará siete años... Ocho años gobernando... Algo así... Ey, batalla... No tiene muy buena pinta... Si os soy sincero... Entre 8Ks de Augsburgo es... Y los... 24G9... Es que... Os imagináis que en la guerra aquella... Llegamos a avasallar otro más... Digamos... Hubiera estado tan bien... Seríamos emperadores, probablemente... Lo cual son más problemas... Pero más diversión... No, pero eventualmente seremos emperadores, yo creo... Mira, ya nos quieren un montón... ¡Ey! Y... Lo estáis viendo, ¿no? Tres apoyos tiene Suecia... Un apoyo tiene Reino Unido... Y... Otros tres... Los tiene Suecia... Y los dos son los otros, quiero decir... ¿Qué es la cosa aquí? Que necesitamos un apoyo más... Porque estamos empatados con Suecia... Entonces, ¿aquí qué pasaría? ¿Me explico? O sea, ¿aquí qué es lo que sucedería? Si le comemos el tarro a uno... Por ejemplo, 226 es el que en teoría está más cerca de nosotros... Por relaciones, sobre todo, que son casi 100 puntos... Y por... Legitimidad, ¿no? Por prestigio nos quieren más a nosotros... Porque controlan otros electores... ¿What? Ah, porque descontrolábamos... O sea que... Nuestros electores no están... Lo que quiere decir es que nuestros electores no están votando muy libremente... Que no lo hacen... Desde la libertad personal... ¿Vale? Están ejerciendo su libertad... No sé por qué dicen eso, ¿eh? Yo creo que... Nuestros vasallos, pues... Les damos opción, ¿no? De lo que quieren votar... Sin embargo, pues... Eligen votarnos a nosotros... Pues yo, ¿qué quieres que haga? No sé... No sé... Es que son cosas que no entiendo... Pero si eventualmente uno... Cambiase su voto... Utrecht... Es que a Utrecht... Eh... Creo que a Utrecht mandamos por allí un ejército, no sé... De 30.000 soldados... Y son capaces de cambiar el voto también... O sea, no os creáis que... Que no... Vale... Esta colonia ha terminado... Lo cual está... Muy bien... Y habría que meterse en más, ¿verdad? Aquí nos quedan 2 o 3... O 4... Lo mismo nos quedan 4, ¿verdad? Sí... En la Yaviri... Vale... Solo AF... Eso me da... No me importa mucho momento... Y aquí otras 3... Y bueno... Luego las que quedan... Nada, ¿vale? Pues vale... Vamos a intentar meternos un poco por aquí... Esto antes era colonizable... Japón está ya como súper unificado... Y aquí quizá hay buenas islas para ir a América... Bueno... Pues nos vamos a meter en... Pues es que todas estas tienen pernizador... Que es lo malo... Y en Australia tenía pernizador... Esperemos que quise intentar terminar esto... Bueno, esto es nuestro también... Lo bueno de esas es que tiene bastante población... Es que empezaron a meternos en Australia... Oh, mierda... Está Portugal... Pues... Aquí quiero Australia... Comienza la carrera contra el reloj... ¿Por quién se lleva esto? Mierda... Y se han llevado... Ah... No pensé que llegarían tan pronto... Se han llevado la provincia colonial... Se han llevado la provincia... Ya me entendéis... Eh... La provincia con... Poder comercial... Estaba empanado... Estaba otra cosa... Bueno, estaba empanado... Sin más... Es que estábamos en otros asuntos... Toulouse... Me gustaría hacerle la guerra... O estaría con Colonia... Y Colonia bota a Suecia... Toulouse... Amigo mío... Acabamos de encontrar... A nuestro... Enemio... ¿Vale? O sea... La idea... Lo estoy viendo, eh... Lo estoy viendo... Para el 1620... Por ejemplo... Nos llamamos Nevers... Y por fin tenemos el corredor de Francia... Y... Basalizamos Colonia... Eso 1620... Aproximadamente... Aquí tenemos a Rudolf von Asburg... Que tiene 35 años... La Palma en el... 30... Con 30 años más... La Palma con 65 años... Es... Pausible... Y... Nuestro heredero... Un posible... Juan VII... Que aún no ha nacido... O Juan VI... Creo que es Juan VII... Emperador... Eh... Pues es un... Es una emperatriz... Es una emperatriz... Y... Ah... Es... Vale, me gusta, eh... Pero... ¿Cómo llamábamos a nuestras emperatrices? Maldita sea... Se me ha olvidado... ¿Juana puede ser? Es que Isabel... Creo que no... ¿Cómo se... ¿Cómo las llamábamos, tío? Isabel, tío... No, creo que era Juana, ¿verdad? No puedo ver... Algún tipo de historia... De monarcas del reino... Eh... Eh... Ahí... Líderes del mundo... Gobernantes actuales... Gobernantes anteriores... Juana... Juana... Ha sido... Juana y María... Pero a María no la hemos jugado nosotros... 1418... 1460... ¿Empezamos con ella? ¿Puede ser? Espera... Espera... Un ticket tercero... Aquí empezamos con Juan, 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 Juan... Juana... Pues va a ser Juana, ¿verdad? Joder, la anterior fue muy buena, tío... Venga, Juana... Pues ya queda Juan... Bueno, pues... Juana... ¿Será Juana II la primera emperatriz? Juana... ¿Será Juana II la primera emperatriz del Sacro Imperio Romano Castellano? Vale, vale, guay, hemos asegurado la herencia, menos mal... Dios, tenía mucho miedo, tenía pavor... A no tener heredero, de verdad... Eh... Vale... Los... Campeñinos estos de Nueva Efeso... Pero si tienes tropas para vencerlos, campeón... No me troles... El tema es... ¿Están nuestros basadores haciendo... Eh... Reclamaciones? Espero que sí... Es que... Si no, ¿de qué me sirve tener tropas en... En América? ¿Me explico? Se castilla a media... Joder, 433 días... Han estado año y pico, tío... De asedio... Se de coña totalmente... Mira, pero podemos dejar estas tropas aquí de carne... Una futura guerra... Y aquí... Está siendo... Venecia invadida por Sajonia... ¿Cómo Sajonia? Un país del interior del imperio... Alemán... Ha llegado hasta aquí... Oye, mucho cuidado con... La deuda, eh... Que puedo tomar otra... Sajonia, es que es verdad... Está aquí engasquetada... No puede tener barcos... ¿Me estás diciendo que ha bajado todo esto? Que me lo creo, eh... O sea, ahí ha hecho cosas... Ha hecho cosas más raras, pero... A Orleané no podemos ir... Pues sí... Veo bastante clara... Esa... Lo de... Sí, lo de Toulouse... Lo veo bastante claro... Colonia... Ah, pero Colonia es muy grande, tío... No sé si aquí la clave está claro que es Utrecht... O que alguno cambie su voto, claro... Colonia... Como... De... Es que menos 150 es muy difícil... Que lo saquemos... Hombre, podemos subir las relaciones con ellos... Por hacer algo... Pero vamos... Que no... No le veo yo mucho futuro... Hombre, quizá con un matrimonio real y tal... Nos votarían... Pero aún así es muy joven el emperador todavía... No... Yo no andaría haciendo cabal hasta de momento... Y si podemos conseguir lo de Utrecht... Pues oye, mejor que mejor... Lo que pasa es que... O sea, mi idea es... Son dos cosas... La primera, que se vaya a la coalición... Muy importante... Y la segunda... Que pase todavía más tiempo... Para que... Que no tengamos otra coalición de primeras... Que eso es muy probable que pase también... Y ha terminado... Parte de la guerra... Le han dado paz a Champaña... Pero has liberado algo... Champaña, que rabia me das... Maldita sea... Champaña... Uff... Es que... Nada, es que tenemos que estar mucho tiempo en paz... En Europa, me temo... Y puedo... Puedo, puedo, puedo quitar los fuertes... Y un poco de mantenimiento... Es que me gustaría tener... El tesoro en positivo... Por una vez... Mmm... Va, pero tampoco queda tanto para que acabe la guerra... Quiero decir, están aseando ya Baden... Baden, Baden... Y si no, es cuestión de que terminen estos aserios... Quiero decir, que tampoco pasa nada... Entonces, siguiente guerra segura... Oh, bueno... Ya tampoco nos importa ahora conseguir matrimonios reales... La siguiente guerra segura... Es la de Brunei... ¿Vale? Para conseguir... Bueno, si podemos conquistar lo máximo posible... Pues guay... Brunei... Y luego... Portugal está ahí dando caña... Está también... Eh... Inglaterra... Como problemático... No sé... Hay varias cosas por ahí... Hay muchos campos que tocar... China... Indochina... La India, tío... A la India ya no creo ni que vayamos... Que este paso... Kilwa... Que igual le podemos volver a dar caña... Seguramente pronto... El Imperio Otomano... Me lo haría un montón... Y... Bueno... Realmente no nos planta cara a nadie... La... Los problemas que tenemos son mecánicos... Del juego... Y que ganas tengo de... Ah... Que esto nos pertenezca a estas cuatro franjas... Toulouse... Francia, Francia y Bretagne... Y Champagne también, por supuesto... Y Saboya y el Estado Papal... Tener... Todo esto... Unificado... Una especie de... Imperio Carolingio... 2.0... Bueno, chicos... Llevamos... Casi una hora de capítulo... Creo que está bien... Para lo que es la serie... El siglo XVII ya... Hemos tenido mucha suerte... Este capítulo desde luego va a ser... El comercio mundial... O global... No sé... Como lo ha llamado... Luego miraré el evento... Así que nada... Muchas gracias por llegar hasta aquí... Eh... Súper contento con esta serie... El apoyo que está teniendo... No puedo parar de agradeceroslo... Y nada... Nos vemos en el próximo vídeo... Chao, chao... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!